A LA ORILLA DEL ARROYO ANTONIO DE TRUEBA 1 Una mañana de mayo, una mañana muy fresca, entreme por estos valles, entreme por estas vegas. Cantaban los pajaritos, olían las azucenas, eran azules los cielos, y claras las fuentes eran. Cabe un arroyo más claro que un espejo de Venecia, hallara una pastorcica, una pastorcica bella. Azules eran sus ojos, dorada su cabellera, sus mejillas como rosas, y sus dientes como perlas. Quince años no más tendría, y daba placer el verla, lavándose las sus manos, peinándose las sus trenzas. 2 Pastorcica de mis ojos, admirado le dijera, Dios te guarde por hermosa, bien te lavas, bien te peinas. Aquí te traigo estas flores, cogidas en la pradera, sin ellas estás hermosa, y estarás lo más con ellas. No me placen, mancebico, respondióme la doncella, no me placen, que me bastan las flores que Dios me diera. ¿Quién te dice que las tienes? ¿Quién te dice que eres bella? Me lo dicen los zagales y las fuentes de estas vegas. Así habló la pastorcica, entre enojada y risueña, lavándose las sus manos, peinándose las sus trenzas. 3 Si no te placen las flores, vente conmigo si quiera, y allá, bajo las encinas, sentadicos en la hierba, contárate muchos cuentos, contárate cosas buenas. Pues eso menos me place, porque el cura de la aldea no quiere que con mancebos vayan al campo doncellas. Tal dijo la pastorcica, y no pude convencerla, con esta y otras razones, con esta y otras promesas. Partíme desconsolado, y prerrumpiendo en querellas, lloré por la pastorcica, que, sin darme otra respuesta, siguió cabe el arroyuelo, entre enojada y contenta, lavándose las sus manos, peinándose las sus trenzas. 4 Entréme por estos valles, entréme por estas vegas, mas mi corazón estaba muriéndose de tristeza, que odiosas me eran las flores, y odiosas las fuentes me eran. Torné cabe el arroyuelo, donde a la doncella viera, el arroyo encontré al punto, mas no encontré la doncella. Pasaron días y días, y hasta semanas enteras, y yo no paso ninguna, sin que al arroyo vuelva. Pero, ¡ay!, que la pastorcica, mis ojos aquí no encuentran, lavándose las sus manos, peinándose las sus trenzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!